Y desde esta misma mañana comenzaron las competencias de los Juegos Mundiales de Cali. En la natación con aletas se disputaron las primeras pruebas clasificatorias y esta tarde se tendrán las finales. En el Complejo Acuático de Cali comenzaron las distintas competencias de la natación con aletas y ya hay colombianos metidos para las finales en esta primera jornada. 27 medallas están en disputa este viernes en los novenos Juegos Mundiales. Hoy entraron en acción 12 deportes, entre ellos el karate en su modalidad de figuras y la natación con aletas, que en hora de la mañana cumplió la jornada eliminatoria. En los hits clasificatorios de la rama femenina, Colombia logró impulsar dos deportistas a las finales. A Jessica Alejandra Salazar, quien clasificó octava, y a Victoria Pérez, quien terminó tercera en su serie. Las finales se cumplirán en la jornada de la tarde en las piscinas Hernando Botero de Cali. Por otro lado, a esta hora se cumple la competencia del sumo, uno de los deportes más atractivos de los Juegos y que tiene en acción a 90 colosos de 18 nacionalidades. Para el sumo, las entradas al coliseo están agotadas.